... Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario. Y por supuesto, vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy tenemos un trabajo intenso, así que no me puse el smoking. Estamos con los famosos chélicos de periodistas donde tenemos todas las cosas necesarias para andar de un lugar a otro. Pero esos son gajes del oficio. Y, oh casualidad, una vez más, Venezuela es noticia. ¿Y por qué es noticia Venezuela? Porque nuestras riquezas, con las que Dios nos ha bendecido, siguen siendo motivo de ambición y de deseos non santos. Y, una vez más, toda nuestra fachada sur entra en el juego geopolítico. Vean el tamañito de Brasil, o más grande del mundo, que tiene aquí a su posición en el sur de nuestra frontera. Mira, pero el tema es que aquí está la mayor, hay que decirlo, al cansancio. La mayor riqueza petrolera del mundo a sólo cuatro o cinco días de navegación de Texas, por poner un ejemplo. Y la del Medio Oriente, que además pasa por la coyuntura frenética del Estrecho de Hormuz, está bajando hacia el sur de África y recorriendo todo el Atlántico Sur y subiéndolo al norte, está a cuarenta y cinco días. Es decir, estamos en una proporción de diez a uno a favor de Venezuela. Por eso, se han bajado los pantalones algunos hermanos con siete bases gringas. Es como decirle a Cuba ahora siete guantánamos. Las bases que alguna vez quisieron tener aquí y dijimos no. ¿Por qué? Porque somos soberanos, porque descendemos de Bolívar y somos los que damos libertad, no las que nos bajamos los pantalones con las grandes potencias. Esto que puede sonar como un exabrupto en la Realpolitik no es más que una cruda realidad. Estamos rodeados de esa gente. Y es en el sur donde tenemos esas extrañas penetraciones con objetos de culto, misiones que vienen. Pero ¿por qué esas misiones están precisamente interesadas todas en estar allí? Si la mayor población está en los centros urbanos, ¿qué hay detrás de eso? Y repito la experiencia que tuve con un comandante de la Fuerza Aérea. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y ya volverán a recordar cuál fue la impresión de la que yo hablaba. Observen esto. Esto es instrucción religiosa. Presten atención. Estos son los que se forman casi militarmente. Venezuela está presentando un grave problema en su fachada sur. Algunas presuntas sectas que se autoproclaman de cristianas o evangélicas y otros nombres han estado en el sur de nuestro país haciendo trabajos tanto de exploración y extracción de minerales estratégicos y de oro como de transculturización de los miembros de algunos de nuestros pueblos originarios. Reiteramos nuestro profundo respeto a todas las creencias, creos y religiones de los pueblos del mundo. No en vano todos los viernes saludamos con Shabbat Shalom, As-Salamu Aleikum, Pax Wobis, las tres grandes religiones monoteístas y el deseo de paz. Pero estamos llamando la atención sobre algunos grupos que parecieran aplicar distorsiones de la enseñanza de la fe, aplicando principalmente obtener control poblacional y con ello ventajas políticas a favor de la derecha en varios países del mundo. Veamos. Buenos Aires, Argentina. Pleno barrio Almagro. A mis espaldas ustedes verán la Iglesia Universal del Reino de Dios, donde sabemos que practica ese curioso rito de los gladiadores del altar. Vamos a intentar ingresar con las cámaras de La Nación Más y hablar con alguien responsable para que nos explique más sobre por qué y cómo se desarrolla esa práctica. Formaremos una nueva generación de pastores guerreros, determinados a hacer la obra de Dios y deshacer las obras del mal. Bueno, finalmente no nos atendieron, no nos dejaron ingresar con la Cámara al Templo Universal del Reino de Dios, esperamos más de una hora. Habíamos cumplido con los requisitos que nos pidieron, pedir una entrevista durante toda la semana para llegar a este día y poder hablar con algún responsable que nos contara sobre esta práctica de adoctrinamiento y militarización de los jóvenes, conocida como gladiadores del altar. Que nos ayudan a estar de pie. Guíanos en nuestra jornada y ayudanos a estar de pie. Lo que vemos es el más reciente proyecto de la polémica Iglesia Comunidad Cristiana del Espíritu Santo o iglesia universal del reino de Dios. Ahora son jóvenes de porte militar y uniforme especial, con una misión envuelta en el misterio, lo que nos hace voltear la cabeza hacia ellos. Estos señores que marchan no son comandos, son soldados de la Biblia y se hacen llamar los gladiadores del altar. Más de 4.000 jóvenes brasileños, colombianos, argentinos y también peruanos dispuestos a entregar su vida al servicio de Dios. ¿Qué caramelitos tienen en las manos? Y un cura bendice a los guarimberos antes del ataque a la carlota, por ejemplo. Cuando uno dice la carlota, cree que es algo muy civil, pero es la sede del comando de nuestra aviación militar bolivariana y es la base fundamental en el ámbito de la capital de la república. En cualquier país del mundo intentan un ataque a la sede del comando general de un arma y los ametrallan. Eso no es territorio público, es una base militar, aérea. Y nada menos que el comando del arma. Es tiempo de actuar y la organización de Estados Americanos necesita tal vez un toque. Que los estadounidenses deben llevar a cabo y hacer todo lo que tenemos en los drones muy efectivos y nada menos habla del misil Hellfire. Es un brutal misil. Y creo que es tiempo de darle al señor Maduro una cucharada de lo que él le ha dado a la oposición. Francamente, es hora del uso de la fuerza. Bonito, ¿eh? Vaya con Dios. Pero hasta la tarde. Miren lo que hicieron con nuestra reserva. Dos años estuvimos trabajando en nuestra reserva y ahora nuestra aldea está en llamas. Esos son nuestros hermanos los indígenas en la patria grande. Mira lo que han hecho con nuestras fuentes de vida. Ahora le prenden fuego a nuestra reserva. No nos vamos a callar, vamos a cerrar la pista de vuelo. Queremos que vengan los medios de comunicación para defendernos. Calladito, ¿no? Y a lo lejos. No siempre los grandes medios de comunicación estaban interesados en elementos como estos. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué busca de influencia geopolítica? Forma de desviar la atención de cuál es el problema real y del control de la Amazonía. Comando y control en la Amazonía, que es un instrumento que ya demostró eficiencia en reducción del desmatamiento. Y no solo eso, ¿no? Trilhar un camino para desarrollar alternativas económicas y una nueva base de economía, baseada en la conservación y no aprovechamiento y no destrucción de florens. Todos los elementos básicos para el interés en la búsqueda de minerales raros, explotación de vegetación para búsqueda incluso de nuevas medicinas. Reduzir los desmatamientos en la Amazonía siempre fue un gran desafío. Y es un hecho que depende mucho de políticas públicas. Entonces, cuando se enfraquece estas políticas públicas y dice abertamente que existe una, vamos decir así, una tolerancia con este tipo de acción, inevitavelmente a tendencia que este tipo de evento aumente. La destrucción no se ha hecho esperar. ¿Por qué? Porque en lugar de talar tantos y tantos árboles se aprovecha la madera, pero si hay que quemar, se quema. Y al diablo con la hermosa naturaleza que había allí. 16 días ininterruptidos de incendios, dicen aquí, intencionales en el Amazonas. Y esto no me extrañaría, dije yo, cuando sobre estas tierras quemadas del Amazonas brasileño nazcan bases militares y logísticas para atacar a Venezuela. Y si son gringas, nacerá o se ampliará la producción de drogas. No nos vamos a quedar conformes con esto. La necesidad está generando ahora reacciones de todo tipo. Y a los que nunca fueron... Ellos adoran a los demonios. Adoran a los espíritus malignos. El indígena es enemigo de Dios. Está muerto en delitos y pecados. Estando esclavizado al poder de las tinieblas, vive una vida en contradicción a la voluntad de Dios. El indígena sin Cristo está bajo la influencia de fuerzas hostiles. Que son demasiado fuertes como para que él pueda librarse de ellas por sus propios esfuerzos. Tiene el poder del pecado que lo mantiene muerto a la vida. Tiene el poder de la superstición que lo mantiene muerto a la fe salvadora. Tiene el poder de la brujería que lo mantiene ciego a la verdad bíblica. Y tiene el poder de los espíritus malos que mantienen el control de su vida. Vimos que la batalla espiritual en esos lugares es real. Al sentir muchas veces que el silencio de esas largas noches selváticas se rompe por despavoridos gritos de terror que salen de una choza indígena. Porque alguien poseído en cuerpo y alma por espíritus malignos se retuerce lanzando bramidos escalofriantes. Yo preguntaría lo siguiente a los representantes de las Misiones Nuevas Tribus. ¿Acaso no es esto una remetida contra las manifestaciones de una cultura milenaria, rica, variada, que es patrimonio de nuestro país? ¿En base a qué autoridad tratan las Misiones Nuevas Tribus de cambiar la escala de valores y los patrones culturales como se expresa allí en estos documentos de manera evidente de este pueblo? Manifestado en este caso pues concreto a través de sus manifestaciones o creencias religiosas. ¿No consideran ustedes que esto es una conducta que viola flagrantemente el precepto constitucional venezolano que garantiza la libertad de cultos, la libertad de creencias religiosas en nuestro país? La Misiones Nuevas Tribus es una organización evangélica en doctrina y su propósito es el de fomentar el desarrollo espiritual, moral, educacional y social principalmente entre las comunidades indígenas nacionales. Aunque el objeto principal de la misión es espiritual, es decir, la evangelización de las comunidades indígenas, estamos conscientes de que las necesidades del orden temporal también son importantes y en la práctica nuestro trabajo de beneficio comunitario se ha especializado en varios campos, entre las cuales se destacan el aspecto educativo, el sanitario asistencial, capacitación profesional de maestros y enfermeros indígenas, fomento económico, adiestramiento en mecánica, carpintería, agricultura y cría y otros. En lo que es la aceptación de las creencias de las personas y el respeto. Quisiera así dejar muy en claro mi situación particular, porque sobre todo por ciertas insinuaciones que yo considero que provienen del señor James Bow, a mí se me ha acusado de asuntos que no son compatibles con mi posición. Primero, yo no tengo ningún sentimiento antinorteamericano, el único sentimiento que tengo es un sentimiento venezolanista. Segundo, yo a los evangélicos los respeto y hasta los admiro, porque tienen una serie de virtudes que muchas veces los que somos cristianos católicos no somos practicantes en forma extensa. Pero, tanto la admiración como el respeto y como la aceptación de cualquier otro tipo universal, ya sea de creencia, de personalidad, yo lo considero que es simplemente afectivo. Y yo como oficial de las Fuerzas Armadas, debo de actuar en relación a ciertos principios, que inclusive no deben inhibirme para dar una recomendación personal o una conclusión personal sobre una serie de hechos que no los estoy diciendo en forma alegre, sino que fueron debidamente investigados y que puedo citar en todos los casos las fuentes exactas donde consta la documentación al respecto. Algunos jóvenes, convencidos, quieren a los museus, porque aparentemente se ve muy bonito lo que hacen. Viajar en avioneta, en carro, en motores fuera de borda. Hablan siempre de la parte buena, siempre hablan de la colaboración prestada, de la traída de cosas o porque les dan dinero. Ellos saben las costumbres de los museus. Ellos siguen esos caminos, pero de nuestras costumbres ya no saben nada. Sí, así pienso. Los museus están desviando nuestras costumbres. Ahora, por ejemplo, fíjense, todos los grupos misioneros reciben hasta una subvención del Estado. El grupo Nueva Tribuna recibe. Por eso fue que nosotros hicimos énfasis en que el financiamiento, que es bastante grande, porque si ustedes tuvieron las bases esas en los campamentos, para nosotros mantener dos o tres guardias nacionales o cuatro o cinco infantes en un puesto, tenemos un costo hasta de más de 200 bolívares diarios cuando se hace el costo real. Y ustedes ven la forma como ellos mantienen eso. Y si normalmente ellos también meten jóvenes, como últimamente estaba en Tamatama, casi 20 jóvenes adolescentes que están haciendo pasantías y han ingresado al país nuevamente como turistas. Y quizás estoy seguro que no tienen permiso de la OMAFI, que es el organismo que norma la aplicación del decreto 250. Porque esos no son evangelizadores, ni son familia tampoco de los evangelizadores. Entonces se ve que hay prácticamente un apoyo financiero persiguiendo otros propósitos. Estos preceptores indígenas son agentes de cambio y progreso en sus respectivas poblaciones. Y ellos, con otros de sus compañeros, han demostrado que, por medio de sus propios esfuerzos y orientados por las instituciones oficiales competentes, el hombre indígena es capaz de dirigir a sus comunidades hacia un desarrollo positivo en el proceso de transculturación. Hay una mayoría silenciosa, compuesta de gente mayor y anciana, que se aterra en la posibilidad de la persecución que se desataría si ellos abren la boca. Esa mayoría silenciosa quiere ser interpretada, quiere ser interpretada como que se está adherida a la acción misional, porque tiene miedo. Y justamente los que se han atrevido a hablar no dependen de la comunidad. Han sobrepasado el nivel de dependencia de la comunidad y se han erigido en líderes regionales, a nivel intercomunitario e intertribal. Y es por eso, porque no tienen que estar allá sometidos a la persecución diaria, que pueden hablar. Pero dice que ni siquiera los conocemos. Cuando dice ni siquiera los conocemos y no ni siquiera los conozco, se refiere a todo el grupo. En la directiva está todavía el señor Donald Bodin, que fue quien hizo las gestiones para que estos señores llegaran a Puerto Ayacucho, les alquiló las embarcaciones y luego abogó por ello para que nosotros los pusiéramos en libertad una vez que fueron encontrados, teniendo visa de turismo y realizando investigaciones de tipo científica, no solamente en el territorio nacional de Venezuela, sino también en la costa colombiana que va desde Casuarito hasta Puerto Carreño. Inclusive, los señores Ward y Curry fueron deportados del país y en la Dirección de Inteligencia Militar está el expediente respectivo. O sea, los pilotos eran pagados por la General Dynamics. Sí señor, para el año 76 y 77 eran pagados por la General Dynamics. Ok. ¿Tiene usted conocimiento de que ellos reciban financiamiento de otras empresas norteamericanas o de otras fuentes? Los dos eran de la Westing House. ¿Ambos eran de la Westing House? De la Westing House. Estaban a Ward, que era el meteorólogo, un carnet de la General Dynamics igualmente. Entonces, por la coincidencia pienso, no estoy completamente seguro si la Westing House es también filial de la General Dynamics, que es un holding de empresa. En ningún caso se demostró la inocencia del personal de la misión Nuevas Tribu en la falta de delitos que cometieron durante nuestro ejercicio de comando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí tenemos acontecimientos en pleno desarrollo y de trascendencia histórica y que afectan nuestra soberanía seriamente si nos descuidáramos. Hoy tenemos que agradecer esta espectacular producción a Carlos Azpuro Aguerra, cineasta venezolano. 80 premios nacionales e internacionales de cine, entre documentales y ficción, con decoraciones y reconocimientos, más de 40 años de experiencia cinematográfica, premio nacional de cine 2004-2005, producción del año Cine Disparen a Matar 1992, premiado como mejor ópera prima en el Festival de Cine Iberoamericano de La Habana en 1991, del Festival de Cartagena de India en 1992, premio especial del jurado de este último y el Colón de Oro del Festival de la Huelva, España. Su documental, Amazonas, el negocio de este mundo, fue premio del Instituto de Cooperación Iberoamericana en 1987. Su largometraje amaneció de golpe, recibió premios en España, Cuba, Venezuela, Chile y otros países. Mejor documental televisión de la actualidad, La Montaña Rasgada, 2001. Director de jurado de festivales de cine internacionales. Ha sido presidente de la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, ANAC, diputado principal en el antiguo Congreso Nacional, posición desde la cual impulsó la reforma de la Ley de Cinematografía Nacional y actualmente está investido como diputado suplente de la Asamblea Nacional. Y aquí lo tenemos con nosotros. Bienvenido una vez más, un gustazo tenerte aquí. Esa demostración audiovisual de lo que hemos señalado y subrayado con preocupación va acompañada de muchas vivencias, ¿no? Bueno, dinos, para empezar, ¿cómo viviste esta situación en esas extrañas sectas que lo que parece están buscando las riquezas minerales de nuestro país, según algunas fuentes? Sí, Walter. Comienzo con una razón de extraordinario peso. Gracias por esta invitación. Bueno, era obligatorio, honrar o honrar. Y cómo no sentirme bien cuando se convierte esta exhibición del documental que escogía algunas referencias significativas, como es la visión de un militar, la visión del director de las misiones protestantes Nuevas Tribus. Son misiones estadounidenses, fundamentalmente, las Nuevas Tribus. Antropólogos, un indígena, el viejo chamán yecuana Barney Yavari. Un extraordinario ser, es un huaycaipuro moderno, no reconocido, diría yo. Pero en todo caso, ¿cómo dejar de sentirme muy bien? Porque siento que es un reconocimiento a todos los académicos, movimiento indígena. En esa época luchamos e hicimos y ejercimos nuestra soberanía de una manera extraordinaria. Era un momento de la cultura y la resistencia. Estamos hablando de la Cuarta República, dominada el Congreso Nacional por Acción Democrática y COPEI, que delegó su responsabilidad en el territorio federal amazona, en el estado Apure, en el delta del Orinoco, simplemente a una ley de misiones absolutamente caduca, que no tenía sentido de nuestra soberanía y sobre la responsabilidad y respeto sobre nuestras comunidades indígenas. Obviamente me siento bien porque el esfuerzo de ese sector académico, de las comunidades indígenas emergentes, que después encuentran una expresión en la discusión de la Constitución del 99, que fue una lucha extraordinaria, donde crecimos, donde se generó un movimiento, que se llamó Movimiento por la Identidad Nacional, logramos hacer justicia, pero sobre todo un acto extraordinario de soberanía sobre nuestro país. Denunciar a las misiones nuevas tribus era reflexionar sobre lo que fue una política absolutamente irresponsable de parte del Pacto de Punto Fijo de Acción Democrática y COPEI, que delegó en una ley de misiones absolutamente caduca, que negaba los derechos de los pueblos indígenas, su responsabilidad de actuar en más de la mitad del territorio nacional. De manera que esas luchas de aquellos años, 75, 80, finales del 80, dio el resultado que lo encontramos expresado en la Constitución del 99, por las luchas del Movimiento por la Identidad, ese encuentro del mundo académico con los pueblos indígenas, y obviamente es un trabajo que me llena de extraordinaria e inmensa satisfacción como venezolano y sobre todo por el acto profundo de hacer justicia por nuestra dignidad como pueblo y por nuestra cultura. ¿Cuánto tiempo estuviste metido en el verdadero Teatro de Operaciones para lograr esta producción? Yo comencé con un documental inicial que se llama Yo hablo a Caracas. Conocí al maestro Barnet Yavari, viejo chamán, yecuana, en el Alto Junti, digamos. Esa era la época de mi vida más hermosa desde el punto de vista de vivencia. Tuve seis años. ¿Seis años? Sí. Tuve una carrera universitaria y algo más. Sí, bueno, yo hablo a Caracas. Sí. Amazonas, el negocio de este mundo. Amazonas, el negocio de este mundo, ya era un campanazo, ¿no? Sí. Y amaneció de golpe. Bueno, ya eso es ficción. Acuerda, yo soy ambidiestro, hago ficción y documental. Pero en este caso es la etapa de mi iniciación como cineasta en el terreno del documental, de la investigación y de asumir la indagación social y el compromiso político. Entender que el cine es una herramienta extraordinaria para la conciencia es quizás lo que me ha motivado. Pienso que esos seis años fueron fabulosos. Ese Amazonas que veo con inmenso dolor en este momento, su destrucción pavorosa de lo que está aconteciendo en este momento me llena de inmenso dolor por ese pulmón del mundo. Por una realidad que es lamentable, donde están las últimas fronteras. Y cuando digo las últimas fronteras, tanto desde el punto de vista ecológico, porque avanza la civilización, como las últimas fronteras de nuestros pueblos y comunidades indígenas de América Latina, yo diría en términos integrales. Esas últimas fronteras están en este momento sufriendo el embate de lo que es un proyecto económico, un proyecto de desarrollo absolutamente caduco que tiene que ser superado por una visión humanista y una visión ecológica. El drama de lo que estamos viviendo en este momento en Brasil es un problema anunciado por muchísima gente. Y me permito reflexionarlo ya desde el punto de vista ecológico. Tengo en mis manos un libro que nos llama a la reflexión. La venganza de la Tierra no es precisamente realizado por un marxista ni por un socialista. Es uno de los científicos más importantes del mundo, James Locklock. Y aquí se plantea el tema de la coyuntura que está viviendo la humanidad en términos de su posibilidad de preservarse nuestro planeta para las próximas generaciones. Impactante la portada, ¿no? El planeta Tierra como si fuera una de las viejas bombas esféricas y con una mecha corta ya encendida, ¿no? Y no está pasando factura. Y le está pasando factura a un modelo de desarrollo terrible. Es el capitalismo y el neoliberalismo que no tiene en absoluto contemplación con la naturaleza. Aquello de Eric Fromm, ¿el ser o el tener? El tener le está ganando la batalla al ser, al humanismo, a la posibilidad de vivir en armonía con nuestro medio ambiente. Y no puedo dejar de comentar algo que de verdad que le da razón a actitudes profundamente lamentables y es de consideración por qué un ser tan abominable como Bolsonaro, desde el punto de vista de su visión, que tiene el apoyo de sectores profundamente reaccionarios y alienados de lo que es la iglesia, digamos, evangélica, de los sectores evangélicos brasileños, expulsa a los médicos cubanos, que son los que le dan atención a los pueblos y a las comunidades indígenas de Brasil. Y ahora uno encuentra la razón, Walter. Y la razón era que los médicos cubanos se convertían, no solamente en una posibilidad de ayuda humanista hermosa, tremendamente solidaria en resolver los problemas médico-asistenciales de esas comunidades abandonadas, sino iban a ser testigos de lo que está sucediendo en este momento. La apertura del modelo de Bolsonaro acompaña la penetración del movimiento evangélico más reaccionario, y lo digo de esta manera, en todo el Amazonas, y haber promovido ese desarrollo sobre la base de la visión que tiene ese abominable ser que se llama Bolsonaro, alimentado pues con la apreciación más retrógrada y reaccionaria, por decirlo con precisión, es lo que está en este momento aconteciendo en Brasil. ¿Cómo es posible que haya expulsado a los médicos cubanos simplemente para darle apertura a estas misiones con esa visión alienada y profundamente peligrosa, actuando de la manera más cruel en función de la destrucción de las culturas y comunidades indígenas, y que está siendo denunciado por las comunidades indígenas del Brasil? De repente me... Además, esos médicos que iban a los lugares donde los demás no iban. No iban. Y además con un sentido de solidaridad ya esencial, visceral, ¿no? Pero además, otros que si no tienen determinadas condiciones... Bueno, yo me gradué de médico porque necesito un estatus también que acorde a mi posición, pero meterse en la selva hay que verle la cara, ¿no? Sí. Los que hemos estado ahí tenemos alguna idea, ¿no? Bueno, no es sino la inspiración de médicos sociales, médicos con un inmenso y extraordinario espíritu inspirado por el Che Guevara. Y que es profundamente cristiano. Es profundamente cristiano, es correcto. A ver, ¿cómo le damos continuidad a esta reflexión sobre lo que fue ese extraordinario acto de soberanía por parte del gobierno, por nuestra revolución? De haber desalojado de nuestro país como un acto profundo de soberanía a las misiones protestantes de Nueva Tribu. La metodología utilizada por ellos desde el punto de vista lingüístico sumamente efectivo. Penetraban las comunidades, captaban a los sectores más lúcidos de esas comunidades, lo formaban en las áreas de enfermería de maestros, motoristas, planteros. Y esas élites, por decirlo así... ¿Qué fue lo último que dijiste? Planteros. Planteros de la energía de las plantas eléctricas. Ajá, planteros. En esa época eran, digamos, el motor de la cotidianidad en este proceso de avanzada de nuestra civilización sobre esas comunidades. ¿Con qué infraestructuras contaban para esa misión? Bueno, ahí tuviste Tamatama, que por cierto, en estos días tuviste a un general González y hablaba de Tamatama. Tamatama está en el Alto Orinoco, Punta Piaroa se llama, y era una base, y como decían los militares, y ahí mi reconocimiento a estos militares que se jugaron su carrera. Capitán de la Armada Mariño Blanco, capitán de Navío Mariño Blanco, con una gran gallardía, denunció abiertamente la actividad de estos misioneros. Y la vinculación con multinacionales estaban vinculadas al interés de minerales estratégicos como la General Dynamics y la Westinghouse, completamente... Pero, ojo, estamos hablando de General Dynamics y Westinghouse. Correcto. Dos pollitos, ¿no?, de las transnacionales. Eso logramos probarlo. Y mi respeto al distinguido oficial de la Armada, hace tiempo que no lo veo. Sí, tengo tiempo también. Pero, por eso, mi emoción de hacer ese reconocimiento al grupo de académicos, al movimiento indígena emergente, que, como te digo, encontró expresión en la constitución del 99, y todos los que en ese momento compartimos las emociones y la lucha en el movimiento por la identidad nacional. Pienso que esta reflexión nos lleva a entender la peligrosidad de lo que son esos sectores profundamente alienados y reaccionarios que están actuando, no solamente en Venezuela. Las nuevas tribus fueron expulsadas de Venezuela en el 2005 por el comandante Chávez. Que me acuerdo que me llamó, y yo estaba como ya disgustado, como es posible, desde el inicio de la revolución, era el 2005 y no había una respuesta, y la aspiración que teníamos y hacer justicia en cuanto a actuar en función de ejercer soberanía. Y me acuerdo que me llama José Vicente Rangel y me dice, sacamos de las nuevas tribus, y posteriormente me llamó Chávez. Bueno, yo me puse a llorar, me puse a llorar, porque hay que ver la emocionalidad y la fuerza de más de 700 foros en todo el país. Yo hablo a Caracas y Amazonas del Negocio de Este Mundo, y ese movimiento cultural que se encuentra, y saca... ¿700 foros hiciste? Se foró en las universidades, con Amazonas del Negocio de Este Mundo, y yo hablo a Caracas. Obviamente, el movimiento por la identidad nacional, y fue extraordinario, como el cine, no solamente era una expresión sensible de la subjetividad y la realidad de esos pueblos, sino una herramienta de lucha a través de los clubes y los cineforos. De manera que nosotros logramos ese acto de soberanía, cosa que no ha logrado en este momento Colombia, porque siguen actuando allá, México, y hay que hablar con López Obrador. Saludo a mi tocayo, el brigadier general Walter Martínez Alves, que fue compañero de la Fuerza aérea, él era dos años anterior a mí, y que nos ve desde México y me llamó. ¿Esperamos tenerlo aquí o comunicarnos rápidamente en otra oportunidad? Están en Paraguay, con gravísimas denuncias por parte de las comunidades indígenas, por la misma situación de intromisión en su cultura y sobre todo en Paraguay. ¿En Paraguay también están? En Paraguay están, en este momento están, en Bolivia están, a ver, una chuletita, a ver. Bueno, ahí estuvieron todos los imperios, ¿no? La guerra del Chaco fue una masacre de juventud. El padre Molas, que en paz descanse, del Colegio Pío, que era el radioaficionado más famoso, se hizo uno CP, que significaba Colegio Pío Corazón Paraguayo, fue capellán de asalto en la primera línea de la infantería, en la guerra del Chaco. El Chaco. Iba, dice, y las primeras lecciones de antiimperialismo las recibí en el Colegio Pío, que era de la alta burguesía católica, porque este hombre decía, yo formé a la crema los líderes de la juventud de mi país, y luego tuve que ir a darle la extremaución en la guerra del Chaco por culpa de dos imperios petroleros que se disputaban la posible riqueza que había ahí. Y eso no tenía nada que ver con la América Latina, eran los imperios metiéndose ahí pensando que había gran riqueza y la querían tener para ellos. Ya en esa época, nosotros estábamos claros que esos estudios y las profecciones que ellos hacían, que tenían que probarlo, digamos en el sitio, con trabajo de campo. Perforación, prueba, geología. Y las nuevas tribus servían de la plataforma para todo el trabajo, desde el punto de vista científico. Absolutamente probado por estos militares. Pero teníamos claro qué había en el Cerro Impacto, qué había en el arco minero, cuáles son las riquezas que acompañan nuestras extraordinarias y maravillosas riquezas que tienen que ser disfrutadas por nuestro pueblo. ¿Qué sucedía? No se conocía el coltán como un mineral determinante para la industria, digamos, de las telecomunicaciones con todo el desarrollo de las nuevas series de comunicación. Y nadie tenía su celular. Ni el toro, ni el cobalto, ni el oro, el arco minero. Simplemente se anunciaba y uno intuía el Cerro Impacto, el famoso Cerro Impacto que se generaban reacciones. Y es posteriormente, esas reacciones atmosféricas, y es posteriormente que entendemos que era la atracción que generaba la geología de esas tierras raras que se llaman. De manera que fue una época muy importante que contribuimos a, como te dije, a consolidar nuestra soberanía, lograr que estas misiones fuesen expulsadas y comprender la capacidad que tienen en cuanto a la destrucción de las culturas indígenas, generando lamentables procesos de etnocidio. Etnocidio es la muerte de cultura. La manera tremenda como es impactado el modelo, el patrón de asentamiento tradicional de los pueblos indígenas, y se convierte en autómatas, gente alienada, una sociedad profundamente inspirada en los códigos de valor promovidos por las misiones, en este caso protestantes. Y quiero aclarar algo, yo no tengo en absoluto una posición anti-norteamericana, pero sí con esa metodología, que es de uso habitual por instituciones y corporaciones americanas que son financiadas en toda América Latina. Hay un documental que me voy a permitir recomendarte, una serie sobre una organización que se llama La Familia. Y La Familia, hoy vi la primera versión de la serie, y tú ves cómo la religión es utilizada para tener claro y con precisión esos videos que tú estás pasando donde tú ves la alienación, el nivel de alienación, como decía en estos días el Padre Numa, que se convierte la gente que tiene contacto directo con el fanatismo religioso y cómo ellos responden a una manera de entender la vida y relacionarse desde el punto de vista religioso a favor de modelos económicos y modelos societarios con una inmensa capacidad de destrucción de nuestros pueblos indígenas y sobre todo vinculados y financiados por multinacionales americanas. Pienso que la denuncia del general González tiene que ser investigada, que la Asamblea Nacional, la constituyente, tiene que investigar, que nuestros organismos de seguridad tienen que ver la dimensión de qué acontece en Venezuela, porque si bien fueron expulsadas, quedaron las ramificaciones, el daño lo hicieron. Todo lo que es los ríos Cunucunuma, el sur de Venezuela, el Alto Ventuari, el Padamo, ahí quedó la ramificación. Y hasta donde he comprendido, después de evaluar, cuál es la situación actual, siguen actuando de una manera distinta, no oficialmente porque fueron expulsados. Tamatama, desgraciadamente, no se aprovecharon esas instalaciones y hay que ser críticos. Podríamos haber utilizado Tamatama. Esas estructuras que vimos en las tomas aéreas podrían haber sido un centro de estudio, de investigación de universidad. Y bueno, no se le ha dado mantenimiento. Tendríamos que hablar con el gobernador Miguel Rodríguez, que te sugiero que lo invites. Está en Amazonas, está en Amazonas. De manera que la experiencia es realmente significativa e importante. Después de la expulsión de las misiones de nuevas tribus, hemos cambiado totalmente la visión y la importancia que nuestro país, desde el punto de vista de política de frontera, deberíamos tener sobre la base de un nuevo sentido de nuestra soberanía sobre esos territorios. Que centenariamente no hubo política. Acción Democrática y Copaí se dedicó simplemente a entregar esos territorios de la manera más irresponsable a las misiones, tanto católicas como evangélicas. Y repito, no tengo nada contra los pensamientos progresistas, tanto de la iglesia evangélica como la católica. Comunos, y he tenido experiencias extraordinarias con la teología y la liberación. Esas religiones que acompañan procesos con respeto y con un verdadero mensaje cristiano de solidaridad y igualdad hacia el hombre y el respeto hacia esas culturas, en absoluto. Pero uno no deja de asombrarse cómo es utilizada la religión en un momento dado para penetrar, para violar nuestra soberanía y destruir nuestro patrimonio cultural como es la expresión de nuestros pueblos y comunidades. Entiendo perfectamente tu preocupación y tu indignación y la comparto porque yo aquí conté y ratifico lo que conté brevemente. Comandante de la Fuerza Aérea en ese entonces, no lo nombro porque no sé si la familia está interesada en que así sea, me dice, te invito a que vayamos allá, a su profundo, para que veas el tema este que estamos tratando nosotros. Vas a ver, hacemos un pasaje rasante para advertir que vamos a aterrizar y todos los que ves trabajando allí desaparecen. No hubo ni tiempo de carreterar y ya no existía ni un indígena. Y lo que sí vi fue unos bellísimos chalets tropicales con materiales modernos, muy modernos, que se ve que los trajeron vía aérea, los montaron ahí, que me imagino que era para los líderes. Dice, bueno, estas son las nuevas tribus. Y fíjate tú, llega un representante de la soberanía nacional en plan amistoso, se esconde y desaparece y sobre todo desaparecen a los indígenas que están trabajando para ellos y extrayendo riquezas permanentemente. Eso lo viví yo, no voy a decir el nombre del comandante porque repito, no sé si la familia estará interesada hoy. Pero eso lo viví, no me lo contaron. Así de gente trabajando indígena. Hacemos el pasaje rasante, 180, volvemos, no existe nadie. ¿Por qué se esconden? ¿Quién les enseñó a hacer eso? Sí, yo reitero la importancia que tiene la denuncia del general González, que la Asamblea Nacional Constituyente debería abrir una investigación. Y si es responsable el sector político nacional, debería abrir una investigación. Creo que... Chico, pero en última instancia es soberanía, la soberanía no se negocia. En este momento es evaluar en qué situación está la relación y la penetración de esos sectores alienados, profundamente etnocidas, destructores de cultura y que logran y calan en esas realidades particulares de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Creo que hemos avanzado muchísimo. La expresión de esta Constitución en cuanto a los derechos indígenas es extraordinaria. El posicionamiento de nuestros pueblos, cómo ha avanzado y cómo uno se siente profundamente satisfecho de lo que es la conciencia de nuestras comunidades y nuestro liderazgo indígena. Y recuerdo compañeros que hemos dado inmensas luchas por el crecimiento, digamos, de la comprensión y la conciencia de nuestros pueblos y nuestras comunidades. De manera que esta Constitución es un ejemplo de cómo en Revolución se avanza y se construye pisos sólidos de soberanía y de respeto a los derechos humanos. Bueno, comparto plenamente tu posición y admiro el trabajo de campo que hiciste, porque lo que hemos estado en algunas zonas de guerra sabemos lo que cuesta, pero ahí te encuentras con todos los elementos en contra si no te cuidas. Y quiero reiterar que aquí no estamos en contra de ningún culto que se merezca el nombre de tal, ninguna religión. Este es el Cristo Azul de Chávez. Sumen aquí, señor director. Entre con todo, ya que no entienden, sumen. Este es el Cristo Azul de Chávez. Aquí nos dieron cursos, ¿no? Vinieron los de la BBC y eso, y nos enseñaron a manejar en términos internacionales, igual que en la aviación, ¿no? Se maneja en términos internacionales. Este Cristo Azul de Chávez me lo entregó el mayor general Jacinto Pérez Arcae, todo mi respeto para él y su familia. Una vez me llama y me dice, ven acá, como tú eres como eres, te voy a dar el hermanito del que le di a Chávez porque creo que lo vas a necesitar. Y vaya que lo hemos necesitado y lo vamos a seguir necesitando. Como cristiano de izquierda, acoto una vez más porque hubo algunos comentarios que los creadores del Frente Amplio en Uruguay fuimos los cristianos de izquierda, y de entrada se nos rieron en la cara, pero ahí está el Frente Amplio, para bien o para mal funcionando. Un minuto para cerrar tu pensamiento que sea el corolario de esto. Y además, felicito profunda y emocionadamente yo que soy un productor de ese trabajo. ¿Y cómo te metiste y cómo lograste hacer esto? Por pasión y por respeto a mi identidad como venezolano. Entender que esos pueblos son parte esencial de nuestra identidad como pueblo. El inmenso respeto y sabiduría que comprendí y conocí en su modelo de desarrollo en armonía con el medio ambiente. Ese medio ambiente y esa armonía en cuanto a su patrón de asentamiento, en su manera de existir, que en este movimiento es violado por un desalmado como Bolsonaro. Ese modelo de desarrollo que implica la negación de esos pueblos y la destrucción que está generando ese modelo en cuanto a estímulo para que suceda el horror de lo que está aconteciendo en este momento en Amazonas. Mi reflexión es que este planeta es de todos, que nuestros pueblos y comunidades indígenas tienen inmensa riqueza desde el punto de vista societario, modelos de desarrollo y armonía con el medio ambiente y no es un canto de cinera. En lo concreto, el rescatar esas referencias societarias son vitales como patrimonio cultural de nuestro país. La venganza de la tierra. ¿Te tiene entusiasmado ese título? Sí, me preocupa. Creo que si no logramos... Lo que le hacemos al planeta, el planeta nos lo devuelve y nos lo cobra. Yo tuve, y con esto termino... Un pensamiento para cerrar. Rápido. No, tuve una anécdota. Yo cuando fui parlamentario estaba en la Comisión de Ambiente y ALGOR genera una actividad que era el encuentro interparlamentario mundial sobre problemas ambientales. Ese ALGOR que fue, digamos, sacado de una manera absolutamente inadecuada de la presidencia de Estados Unidos. Y me acuerdo que en las reuniones de Comisiones de Ambiente oí la versión de... o la apreciación y la angustia de un hombre como Jacques Cousteau y él hablaba de que el mundo se va acercando como una especie de precipicio en cuanto a que en un momento dado se podría desencadenar situaciones que podrían llevar a... aspectos lamentables como es el recalentamiento de la tierra, como es el problema de la deforestación, la descongelación de los glaciales, como es el tema de lo que estamos viendo, como se ha desencadenado por esta alteración desde el punto de vista de las temperaturas lo que está aconteciendo en Brasil. Y uno siente que cada vez nos vamos aproximando más y mi reflexión es que hay que luchar y hay que mover la conciencia mundial sobre lo que es el gravísimo problema del recalentamiento de la tierra. Yo te invito a cejar, como sé que lo harás en esa noble tarea y nosotros contribuimos a nuestra manera con aquello de que esta es nuestra querida, contaminada y única nave espacial y no hay botes salvavidas para esto. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, finaliza aquí DOSIE, el programa de cano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez y agradecemos la producción de la doctora Alida Zanoja Maneira. Yo quiero enfatizar eso porque ahora me doy el lujo de tener producción además de ser el hombre orquesta. Y vaya que está funcionando de maravilla. Gracias a la doctora Zanoja. Disponga usted de las cámaras, señor director. Gracias, señor director.